RCC Noticias de Última Hora Cerca de unos 300 efectivos policiales estuvieron apostados en diferentes puntos del departamento de Boquerón con la finalidad de realizar coberturas en materia de seguridad en el marco de lo que significó el Transchaco Rally. Debido a la planificación anterior a la competición, se pudieron registrar jornadas exitosas sin imprevistos según la autoridad policial. El trabajo para nosotros fue exitoso, el 100% se cubrió, se coordinó con la gente que organizó este evento, con la fiscalía, con los jueces. Tuvimos reuniones en Asunción previo a esta competición, una semana antes, de qué se iba a tratar y qué es lo que se iba a controlar, qué estaba prohibido y qué no, ¿verdad? Y el jueves nosotros comenzamos ya el trabajo operativo, especialmente en la zona de Maricaleste y de Arribia. Y se extendió otro grupo en La Patria, otro en Infante, Rivarola, Pozo Hondo, todos los sectores donde iban a estar involucrados estos corredores, así como les dije, salió excelente. Más que nunca la gente se comportó, esta gente que vinieron de distintos puntos del país, se comportaron 10 puntos, hasta ahora no recibimos ningún tipo de denuncia. Estuvimos involucrados casi 300 personales. Acá del departamento de Boquerón, el 100%, como ustedes saben, que se trabaja 15 días, 15 días libres. En esta oportunidad no pudieron salir, conversamos con el personal, el 100% estuvieron desde el día lunes hasta hoy. RCC Noticias llega gracias a...